Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras, sin pretexto. Bueno, en la tarde de ayer el Congreso Futuro tuvo su panel titulado Ebullición del Planeta Agua. Marcelo Lepe compartió una ponencia con Jane Francis, ella, tal como les decíamos, es directora del Instituto Británico de Investigación Antártica, para hablar, entre otros temas, de 100 millones de años de evolución del clima con énfasis en el CO2, que actualmente está alcanzando los niveles de concentración que se registraban hace 3 millones y medio de años, cuando no existía, ¿no es cierto?, la humanidad, la raza humana. Bueno, de eso queremos conversar, de esos alcances, de lo que significa, en definitiva, el continente blanco, la Antártica, con nuestro siguiente columnista, estamos hablando de Marcelo Lepe, él es paleobiólogo, doctor en ciencias biológicas y actualmente vicepresidente del Comité Mundial de Ciencia Antártica, SCAR. Marcelo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, misma, muchas gracias por la invitación, encantado. Qué bueno. Marcelo, tu investigación se ha centrado en la evolución de la biota antártica, y nos explicas, por favor, para todos los que nos están escuchando hasta ahora de qué significa, y patagónica, a través de proyectos multidisciplinarios que están estudiando, claro, el final de la era de los dinosaurios, Cretácico. ¿De qué manera el pasado nos habla del presente? Eso es lo que llamamos la visión actualista, eso tiene que ver en realidad con una nueva doctrina. Cuando yo hablo de la biota antártica, estoy hablando de animales y plantas que se adaptaron a un contexto climático totalmente distinto al que tenemos en la actualidad, y nos interesa de sobremanera la era de los dinosaurios porque las concentraciones de gases de efecto invernadero subieron desde los límites que vamos a tener como superiores en cerca del 2100, si es que el peor escenario del panel intergubernamental para el cambio climático se cumple, tendríamos incrementos de temperatura entre 2 y 2,5 grados Celsius, y lo que significa que estaríamos alcanzando las temperaturas al comienzo de la era de los dinosaurios y hacia el final de la era de los dinosaurios alcanzando 1.000 a 1.200 partes por millón de CO2, lo que significa aproximadamente tres veces lo que tenemos en la actualidad. Claro, ahora explícanos cómo, de qué manera ese pasado, que nos habla del presente, también nos habla del futuro del continente antártico y del planeta en general. Claro, porque, bueno, antiguamente nosotros los paleontólogos, los paleobiólogos, nos concentrábamos en realidad más en el fenómeno, porque los dinosaurios son súper atractivos, las plantas fósiles también, pero esas plantas y animales hoy día nos están contando una historia. Cuando nos cuentan una historia, en realidad nos están mostrando cómo ellos reaccionaron a este mundo que también estaba en ebullición como el actual. Imaginemos que estamos recién comenzando esta ebullición en estos momentos, ya obviamente se está manifestando de alguna manera acá la planetaria, pero los escenarios que vienen para el futuro son bastante más sombríos. También en la charla de ayer hicimos el punto que entre la era de los dinosaurios y en la actualidad, hace 3,5 millones de años, como decías tú y él, se alcanzaron por primera vez las 400 partes por millón. Nosotros miramos para atrás el contexto de la evolución humana. El Homo sapiens, nuestra especie, partió hace unos 350.000 años aproximadamente. En realidad son 315.000 años los restos más antiguos fósiles, pero seamos optimistas de 350.000 años. Y aun cuando fueran 500.000 años, no llegamos al momento en que el planeta tuvo esas 400 partes por millón. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? Muchos pensadores, muchos políticos, muchos pseudocientíficos han dicho que estas fluctuaciones del clima y las concentraciones de gases de efecto invernadero son naturales y en el pasado han ocurrido muchas veces. Claro, y como que es parte de un ciclo, ¿no? Correcto. Lo dijo algún candidato presidencial, lo han dicho varias autoridades políticas y también líderes de pensamiento. Cuando lo que nos dicen, nos muestran las estadísticas, lo que nos muestra la ciencia es que hace 3.5 millones de años atrás recién se alcanzaron las 400 partes por millón de CO2 y en ese momento no había ningún ser humano. Lo más parecido a un ser humano era australactico safarensis que conocemos hoy día como lucid, ¿no es cierto? El resto del fósil de homínimo más cercano a nosotros, el primero primate que se puso en dos pies y no se parecía mucho a nosotros, digamos, de un linaje bastante temprano. Y entonces es bastante difícil que nosotros podamos decir que la especie humana haya vivido esto antes. Honestamente lo que está pasando es que somos las primeras generaciones de seres humanos de toda la historia de la evolución de los humanos, de los homo sapiens, que estamos viviendo este mundo a 400 partes por millón de CO2. Pero te hago una pregunta, Marcelo, un poco viendo también el otro lado. Es decir, si no ocurrió esto en toda la historia desde que está el primer individuo, desde si estamos hablando de los 350.000 años, 315.000 como dices tú, entonces desde la misma lógica terraplanista, por ponerlo de alguna manera, podrían decir, bueno, eso demuestra que el hombre o el ser humano, quiero decir, no necesariamente es el causante de estos cambios. Sí, lo que pasa es que la curva del crecimiento del CO2 ha tenido un crecimiento exponencial por sobre los últimos cuatro ciclos glaciales. Perfecto. Cuando hablamos de ciclos glaciales, hablamos prácticamente del último millón de años en donde habrá habido casi cuatro glaciaciones y cuatro interglaciales, y esta vez se proyectó por muy por encima. Jane lo mostró muy bien en una gráfica. Desde que comenzó la revolución industrial, habían 285 partes por millón de CO2, y hoy día pasamos a las 420. El año pasado, aproximadamente en octubre, pasamos a las 420. Esa concentración de 420 no se puede encontrar en ningún registro, ni siquiera en los testigos de hielo de la Antártica. Así que tenemos hoy día una data bastante detallada que muestra que efectivamente, cómo respuesta el planeta después de que las concentraciones empiezan a crecer, cuando empezamos a combustionar combustibles fósiles, como la huya, el carbón, ¿no es cierto?, el petróleo, comenzamos a aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero. Claramente. Conversamos con Marcelo Lepe, paleobiólogo, doctor en ciencias biológicas, y actualmente vicepresidente del Comité Mundial de Ciencia Antártica SCAR. Y ahí entremos entonces, Marcelo, ¿te parece?, en esta primera gran batalla contra el cambio climático que se está jugando en la Antártica. ¿Cómo es, de qué manera la Antártica es un indicador de la catástrofe que está ocurriendo? Bueno, hay un fenómeno que es bien poco conocido, y que se lo voy a contar ahora. Esto del calentamiento global no es como tomar el planeta y meterlo dentro del microondas y que se vaya a calentar de forma eugénea, aunque sabemos que los microondas tampoco ocurren nunca. Es interesante de que justamente las mayores deltas de temperatura, o sea, los mayores incrementos y descensos de temperatura cuando aflutó el clima del planeta completo, han ocurrido en las regiones polares. Y se va distribuyendo o disminuyendo su intensidad hacia las regiones ecuatoriales. Por lo tanto, en altas altitudes, en las regiones Antártica y Ártico, es donde se están manifestando hoy día los mayores y con mayor intensidad, con mayor fuerza, el cambio climático. El incremento medio de la temperatura está haciendo que el Ártico esté desapareciendo y que muchas potencias están imaginando, por ejemplo, que los próximos años van a poder navegar a través del Ártico, que a diferencia de la Antártica, bajo ese hielo no existe continente, existe un océano. Claro, entonces, ¿por eso que se toma como referencia lo que está pasando en la Antártica? Porque en el fondo es como el espejo del resto del mundo, ¿una cosa así? Bueno, el espejo, pero también yo diría que es donde se unan las mayores voluntades. Está el Tratado Antártico, 63 años, y la esperanza de que podamos mantener este estatus quo en la Antártica. Claro. Ahora, Marcelo, para agosto, en 2023 los estudios anunciaban que el hielo marino del continente Antártico había llegado a niveles muy, muy bajos. ¿La situación de deshielo llegó a un punto de no retorno? Aún no. Estamos a 0.3 grados Celsius del punto de no retorno. Eso es lo que nos están diciendo los datos. Ayer también nos tuvo la presentación de Florence Colioni, que es líder de un proyecto llamado Instant, que también es del SCAR, del Comité Mundial de Ciencia Antártica, y que muestra que efectivamente los últimos tres años el descenso del hielo marino antártico ha sido dramático. Dos millones de kilómetros cuadrados de hielo se perdieron en la última temporada. Esos son datos que nos llegaron hace poquito, hace un par de semanas. Espérate, ¿en qué periodo de tiempo esos dos millones? Solamente en el ciclo anual. Mira, dos millones de kilómetros cuadrados. Así es. Impresionante. Si la Antártica tiene 13 millones de kilómetros cuadrados, imagínate el impacto que puede tener esto. Es tremendo. Y yo creo que a lo mejor también, le voy a agregar más pelo a la sopa. Por favor. El Kring, que es la principal biomasa del mundo, se alimenta de una microalga que vive debajo del hielo marino antártico. Por lo tanto, si disminuye la masa del hielo marino antártico, el Kring, por supuesto, lo va a tener sobre esa microalga para forrajear y por lo tanto se comienza a producir un efecto que no hemos podido evaluar porque no había ocurrido antes. Hay lugares muy distantes dentro del círculo polar en donde no se formó hielo marino antártico este año. Y lo que significa eso es que por lo tanto el Kring no va a tener alimento y el Kring le va a hacer las cadenas tróficas de la Antártica. Y además, un pequeño animal y un pequeño costasio que ayuda a mitigar los efectos climáticos al comerse un alga que hace fotosíntesis y captura CO2 de la atmósfera y cuando se muere su cuerpo se va al fondo ayuda a capturarse CO2. Entonces, todo ese efecto no lo tenemos interiorizado, no lo estamos cuantificando y lo que más me preocupa los chilenos debiéramos estar muy conscientes de esto porque lo que pasa en la Antártica no se queda en la Antártica decía Guterres el otro día efectivamente nosotros que somos el país más cercano junto con Argentina estamos bajo el directo influjo de las corrientes marinas antárticas de los fenómenos atmosféricos y por lo tanto también de las dinámicas biológicas de la Antártica. Claro, Marcelo, tú expusiste ahí junto a Jane Francis y abordaron la gobernanza colaborativa de la Antártica como un espacio de investigación científica mundial. ¿Cuál es la relevancia de trabajar de esa manera en conjunto? Bueno, para un país como Chile que tiene por supuesto grandes prioridades en lo social en hacer investigación científica de frontera a veces parece un lujo y la verdad que no lo es nosotros como país hemos tratado de buscar que nuestra posición como puerta de entrada a la Antártica y que permite la entrada de 22 países anualmente al continente Antártico también sea una moneda de cambio que permita hacer este quick pro quo una frase en latín que aprendí muy temprano en el tema Antártico y que significa hagamos, colaboremos, hagamos canjes y permitamos de que los recursos nuestros que son limitados puedan acceder a mejores preguntas de investigación y por lo tanto entregar mejores insumos tanto a los tomadores de decisión respecto al futuro como también para nuestra población para entender mejor cómo ocurren las cosas en la Antártica totalmente lo que estamos haciendo con UK hoy día estamos trabajando en varios proyectos de investigación de frontera donde las inversiones no se han incrementado y lo que hemos hecho es compartir recursos ellos tienen un rompehielos nuevos nosotros pronto vamos a tener un rompehielos tienen una base muy avanzada dentro de la Antártica estamos accediendo con chilenos también a todas esas plataformas gracias a esta colaboración claro el presidente Boric de hecho visitó la Antártica puso harto énfasis en lo científico y luego nosotros entrevistamos al profesor Raúl Cordero que fue bastante crítico dijo que falta mucho para que Chile tenga una investigación relevante en la Antártica ¿cómo ves tú esas diferencias de opinión si tú quieres? yo soy big fan de Raúl Cordero yo creo que ha hecho una tremenda labor pero también le quiero dar una profundidad de tiempo a Raúl que a lo mejor no tiene si comparamos la investigación que Chile hacía hace 15 años atrás hoy día estamos peleando los top 10 cuando hace hace 20 años atrás estábamos en los top 50 hemos aumentado nuestra investigación científica y estamos dando una relevancia más contextual está más relacionada con los problemas que son pertinentes a una nación como Chile con todas estas características que te decía gateway puerta de entrada por el cual pasan 22 países todos los años y que está ahí bajo el directo influjo de Antártica por lo tanto nuestras preguntas y nuestras ideas son mucho más prácticas más pragmáticas y se pueden traducir en beneficios para toda la sociedad yo creo que Raúl comparte se lo hemos hablado muchas veces pero también sabe de que este tema climático demanda acciones urgentes demanda cambios no solamente en una nación como Chile sino que también en los países que son grandes productores de gases de efecto invernadero pero también demanda que el tema antártico esté en las prioridades de investigación de una nación como Chile y desde ese punto de vista entonces en la presencia de Chile en lo científico ¿qué tan vital? ¿qué tan importante? te lo pregunto también en concordancia con o en cooperación más bien con otros países como Reino Unido como tú dices yo creo que tenemos que aprovechar nuestra posición de pivote y también lo que hemos hecho la multilateralidad a Chile le ha dado grandes beneficios en el tema antártico hoy día Chile tiene una posición bastante respetada la vicepresidenta del consejo de managers del programa antártico chilena fue recientemente elegida el chair del CAMELAR el CAMELAR de la convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos fue elegido el año pasado César Carrera un doctor biólogo marino y que es el CAMELAR importante porque el que determina las cuotas de captura de pesquería antártica por lo tanto también incluso una componente económica que también es parte de los argumentos que Chile tiene en el tema antártico yo estoy en la vicepresidencia del SCAR tenemos una posición bastante relevante y opinante dentro del sistema de la marcha antártica pero estamos en una posición en que no habíamos estado antes y lo que tenemos que hacer es fortalecer esa posición también trabajando para hacer la mejor ciencia posible Marcelo para ir cerrando ya pero teniendo en cuenta que participaste de este evento tan relevante para Chile pero también para la región como es Congreso Futuro bueno Congreso Futuro este año tiene este lema ¿no? y ahora ¿qué hacemos? haciendo énfasis en la inteligencia artificial ¿cómo ves tú el tema de esta herramienta que se nos presenta con tantos desafíos que parece digamos que todavía hay mundos insondables que nos va a abrir donde otros países como la Comunidad Europea están muy preocupados ¿no es cierto? por regularla cuando los grandes magnates del mundo también dicen detengamos un poquito este avance porque no sabemos si vamos a ser capaces de controlarlo ¿cómo lo ves tú? yo creo que deberíamos remontarnos a todos los fenómenos tecnológicos que han producido cambio en la historia de la humanidad desde motor a combustión la pólvora la invención de la vacuna siempre ha habido miedo al principio pero quizás la clave ha sido que somos una sociedad somos sociedades resilientes nos adaptamos rápidamente a estos cambios yo diría que una de las cosas que más me preocupa en realidad es el reemplazo de la fuerza laboral en algunos casos por inteligencia artificial entendiendo que a la inteligencia artificial como decía el titular de un diario el otro día justo de una frase de una charlista de Congreso Futuro no es ni inteligente ni es tampoco tan artificial todavía sigue dependiendo mucho de los seres humanos aunque yo creo que los algoritmos van mejorando en los futuros cercanos vamos a tener probablemente entidades más parecidas al pensamiento abstracto o racional que tenemos los seres humanos desarrollados en la cuarteza cerebral pero de dos maneras falta un tiempo ese tiempo debemos aprovecharlo eso es fundamental absolutamente pero además tú lo acabas de decir todavía no sabemos cuánto más vamos a tener ese control todavía sobre esta inteligencia artificial pero bueno hay que saber encauzarla yo diría que eso es lo central bien pues Marcelo Lepe paleobiólogo doctor en ciencias biológicas actualmente vicepresidente del comité mundial de ciencia antártica SCAR gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto encarnatín que tengas buena tarde muchas gracias